Pedro Sánchez ha salido en un vídeo, ha hecho una declaración cuando salieron las imágenes de Brasil y en esa declaración que quería atacar, digamos, a los partidos conservadores, tanto de Brasil como de Estados Unidos, etc., lo que hacía directamente, amigos, es hacer una descripción de lo que es el chanchismo. Y vamos a escucharlo, porque qué mejor que Pedro Sánchez para describir lo que es el chanchismo y lo que está haciendo en España. Escúchenle. Y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo. Los métodos los conocemos y se repiten, si os fijáis, milimétricamente en todos y cada uno de los países que sufren estos movimientos. En primer lugar, un uso sistemático de la mentira para captar seguidores. En segundo lugar, un recurso al insulto, a la violencia verbal, para envenenar la convivencia de la sociedad, para exaltar a sus seguidores. Y finalmente, un ataque a las instituciones democráticas y a la legalidad democrática. Pues efectivamente, ha descrito Pedro Sánchez perfectamente lo que está haciendo Pedro Sánchez con España. Utilizar la mentira. O sea, no hay político más mentiroso en Europa que el señor Sánchez. Podemos poner 18.000 vídeos, que ustedes ya los conocen, donde Pedro Sánchez dice una cosa y hace la contraria. O sea, eso se llama directamente mentir. Ocultar la realidad con intención de engañar al otro. Pero mentiroso. Luego dice que insulta y genera violencia constantemente. Atacan a los grupos, al Partido Popular, a Vox constantemente, acusándole de partidos de ultraderecha y que quieren destruir la democracia. Y luego, por último, hace un ataque a las instituciones. Se lo acabamos de relatar. El mayor ataque que han sufrido las instituciones. Ataque al Tribunal Constitucional. Ataque al Poder Judicial. Ataque a la democracia. Eso es Pedro Sánchez. Pero además, es que Pedro Sánchez tiene unos socios. Y vamos a ver lo que hacían sus socios. Sus socios cuando estaban en la oposición. Vamos a ver primero cómo los amigos de Podemos intentan asaltar el Congreso de Diputados. ¿Lo recordamos? Vamos a verlo. Pero bueno, estos son... Sus socios principales del gobierno. Pero vamos a hablar de esos socios que le tienen chantajeado directamente a Sánchez. De los independentistas. ¿Se acuerdan cuánto los independentistas quisieron asaltar el Parlamento de Cataluña? Pues vamos a recordárselo a Sánchez. Tras saltarse el cordón policial en la Ciudadela, cientos de independentistas han ido directos a la entrada del Parlamento catalán. Al grito de «Ocupemos el Parlamento». Al verse superados, los Mossos han tenido que encerrarse en el interior del edificio. ¡No hay una guerra! ¡No hay una guerra! Mientras, los exaltados quemando banderas españolas se agolpaban a la entrada de la Cámara. ¡No hay una guerra! Hasta que han llegado los refuerzos policiales y han empezado las cargas para liberar a los agentes. Con porras y proyectiles de goma, han logrado dispersar a los radicales hasta sacarles fuera del recinto. Cuando los Mossos preparaban el contraataque, en otro punto de la ciudad, otro grupo de independentistas asediaba la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la vía layetana. Con varios agentes acorralados ante el lanzamiento incesante de objetos, tras el aviso de los vehículos policiales se ha producido el desalojo y los disturbios se han trasladado a las calles de Barcelona. Con quema de contenedores, enfrentamientos entre independentistas y Mossos, los violentos incidentes con los que ha terminado el aniversario del 1 de octubre han dejado un balance de una veintena de Mossos heridos. Sánchez se refería con ese vídeo que, lógicamente, quería criticar a lo que pasó en Brasil, pero, amigos, es que hace una declaración perfecta, un análisis perfecto de lo que es el sanchismo y de lo que son sus socios. Mentiras, insultos y violencias y ataque a las instituciones. Vamos a seguir porque, atención, el plan que tiene Moncloa y sus socios para mantenerse en el poder. O sea, no solo quieren controlar el INE, al señor Trezano con sus encuestas nefastas, también quieren controlar el Poder Judicial, controlan los medios de comunicación, controlan Correos, controlan Indra y, además, para quedarse en el poder, ahora quieren controlar el censo directamente y aumentar el censo, como os hemos dicho antes, en vez de que haya, pues las personas voten por nacionalidad, por el concepto de nacionalidad, que es lo que le da derecho a uno a votar en las elecciones de España, que voten por el concepto de ciudadanía. Y para tener la ciudadanía, estos tipos se sacan de la manca que uno ya es ciudadano simplemente por estar empadronado.